Cómo hace una ballena Mata lluvia Tú siempre me vives diciendo Loco, ¿por qué es que Hogi no te obedece? ¿Por qué es que Hogi no te obedece? No obedece nada, señores Gracias por no fumar Bueno, él está justo al lado Hogi, se lo ha hecho, por favor ¿Qué te crees que a mí me importa? Señores, mi novia está subiendo por el ascenso Tomamos una cámara aquí, le voy a dar un soto Ya ve Ahí Bien 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 Y tú ahí esperando Señores, chequéense En el residencial Me estoy quedando con mami ahora por un novia Y en el residencial Yo me di cuenta de que hay eco Pero si le ponen la canción Me da una depresión Este aburrimiento no va a faltar Miren quién es Miren quién es que está detenido Porque yo tenía una semana sin vela Se nota En la contentura Y los hijos de Relambido Porque... Pero miren, miren ¡Stally! ¡Stally! ¡Miren Stally! ¡Stally! ¡Miren la colita! ¡Miren la colita! ¡Ya no sabe cómo va! Te amo, 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 te amo Que lo hiciste mal ¿Cómo hace la ballena? Wow ¿Así que hace? ¿Cuál es mi segundo nombre? Alberto Ok, Alberto Entonces, ¿qué más redondo? ¿Una sandía o un melón? Un melón ¿Y cómo se llama el planeta en el que vivimos? Tierra Ok, dime las tres respuestas rápido Alberto me lo entierra Alberto me lo entierra Hoy, tú tienes que decir las palabras que te lleguen rápido a la mente con lo que yo digo, ¿ok? Ajá Lebrón Jesús Travis Maker Mozart Para Mia Cepeda No, 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 revísate Señores, ¿y esta invasión? O sea, miren, miren, miren Yo estoy acostado en mi cama Aquí está la señorita Pero ella siempre está conmigo Aquí está la otra señorita Y aquí está el otro señorito O sea, ya no hay privacidad Y de repente empiezan los dos gatos A veces hacen una esquina ahí Yo sin novio hay nada ¿Qué vaina es esta? Yo sin novio hay nada Y si, no, no hay nada Puto ahí Tienes que, mira para la cámara Y tienes que cerrar los ojos No lo puedes abrir en ningún momento Tengo que confiar en ti Tápalo con las manos Ya, lo tengo que confiar no es adivinar las cosas que yo que yo te voy a poner varios sonidos y tú tienes que decirme eso es una llave y eso es un encendedor y eso es un encendedor quemándome con la llave y la mente lo que cree que es el sonido te va a quedar y después que es esto ok y después y que es esto y le toca con la llave ellos entienden que de verdad les estás quemando porque sí intentenlo y mándamelo por la red vamos a ver si los niños se comportan el punto es que hay un audio que vamos a poner y cuando ellos entiendan que uno de nosotros es ok cuando ellos entiendan que una persona de esas es la que se merece el putazo se lo dan y quien es el que más habla quien es el más chistoso quien es el que más bebe quien dio más problemas en su adolescencia quien jode más quien es más probable que sea padre primero quien lloraba más cuando pequeño quien es más social quien es más probable de morir por una estupidez quien es más vago quien es más probable de ir a la cárcel a quien quieres más a quien quieres más mami me dio por pena mami me dio por pena mami me dio por un placer en el 7 5 2 3 en el 4 2 2 1 1 2 ilusionista, le voy a enseñar algo de magia a través de la pantalla, acá tengo una baraja de cartas, se la voy a enseñar rápidamente tienen que memorizar una el número y el símbolo, ¿están ready? esta de nuevo porque es muy fácil ¿bien? allá va ¿tienen una? ok, simplemente sigan pensando en esa carta porque si lo hacen sumamente bien, solamente hay que llamarla y ya sale tienen que darle like y suscribirse al Chodio Caldo Durán y a mis cuentas doceales, Félix Joden en todos los lados si esta es la carta que están pensando el 3 de corazones, ¿es eso? Jogi, hablaba por Whatsapp me voy a tirar por Whatsapp en mi casa fue inmueble el teléfono de la abuela ya tiene Whatsapp yo traje unas salchichas para grabar un video de nosotros bailando con las salchichas y mami les va a leer que son cada uno vamos a ver, cógelo cógelo, dale German Sousage German Sousage Sousage Black Pepper Sousage Black Pepper Sousage Cheese Sousage este la acabo de mermir ah, pero el cheese lo dijiste bien Sousage, ajá esa es la que tú quieres ¿sousage? ¿tú crees que se dice? Spicy Sousage Spicy Sousage Spicy Sousage Sousage Mediterranean Sousage Mediterranean Sousage di Sousage Sousage exacto Mediterranean Sousage ok ¿alguna vez tú has visto un superhéroe sin efectos especiales? no, dale canta de 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 carla de Ambrose es tougher than you think Y mira como se ve, mira el imbécil que estaba doblando los brazos, mira lo voy a ver que se ve ahora Si la vengo a la misma ropa es porque lo grabé todo el mismo día, jodiendo a ella Oye mami, tu sabes inglés verdad un poco, a little, a little, ya ustedes saben, la de la tuce rap, oye ¿Cómo se dice I wanna see gas en español? Yo no dije el en ningún momento, yo no dije I wanna see the gas I wanna see gas Yo quiero ver gas Hecha Hey, that's pretty good Oye mira aquí estás dando comida para ti Siiii, estamos todos Hola los pajaritos Ja 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 Voy yo Hey loco, no le partes Impeleció Yo no le partes, yo venía a mi manada y ellos se pueden No, tú me cortas Y porque tú le das lo animal, loco Cuño loco, faltaste todo lo animal, loco Loco, yo vine a mi manada y ellos como que me rechazaron ya, no me quieren aquí en el nido Es el que tú le robaste el nido, lo tiene abajo de la gorra ¿Qué es lo que tú haces cuando ve un video mío? Le doy like, me suscribo al canal ¡Suscríbete!